En un intento de salvar su vivienda de la llama, resultó con el 50% de su cuerpo quemado que finalmente produjo su deceso. Ya estamos en línea con Jacqueline Romero. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya anticipó usted en sus redes sociales, hay congoja, hay dolor, producto de esta situación tan lamentable como termina este incendio rural en su comuna alcaldesa. Sí, efectivamente, un hecho muy lamentable. Ese día estuvimos trabajando, obviamente, con FNAF, bomberos, todo el equipo de emergencia municipal, los vecinos, donde se generó este incendio. Y justamente este adulto mayor venía de vacaciones acá a la comuna a ver a sus hermanos con su hijo. Y obviamente, tratando de escabullir las llamas, fució lesiones bastante fuertes en todo su cuerpo, en las vías respiratorias. Fue trasladado inmediatamente a Temuco, donde ayer en la tarde falleció. Así que estamos todos muy, muy apenados por esta situación, porque los incendios no se producen por producirse. Aquí, lamentablemente, hay personas que hemos, nosotros por lo menos como municipio, hemos estado transmitiendo, entregando la información que está prohibido hacer fuego, hacer quemas, utilizar utensilios que justamente puedan provocar algún tipo de incendio. Imagínate, en una semana ya tres incendios. Este fue, obviamente, uno de los más grandes, 58 hectáreas, que se quemaron. Gracias a Dios, bueno, ninguna casa, pero sí perdimos la vida de este adulto mayor y, obviamente, su hijo, también con quemaduras de gran grado en sus brazos y en sus manos. Él, el día de hoy, está siendo trasladado a Santiago, junto a toda su familia, donde va a ser sepultado, donde él vivía. Qué lamentable todo el entorno. El relato que usted nos cuenta, alcaldesa, nos sorprende. Desconocíamos eso, que él era un visitante, era un turista, por así decirlo, del lugar y que encuentra la muerte tan desafortunada, en una condición tan lamentable y que, evidentemente, nadie le espera que esto termine en esa condición. Por supuesto, imagínate venir a ver a su familia, a sus hermanos, sano, bien y devolverse en un ataúd. Es terrible, es terrible. Nosotros estuvimos todo el día, toda la tarde, terminamos estas altas horas de la noche preocupados y tratando, obviamente, de entregar también a todas las familias con tensión, porque es desesperante. O sea, estar dentro de un incendio grande, de una tremenda magnitud, es una desesperación terrible. Hay que vivirlo y hay que verlo para entenderlo. Y, obviamente, el hecho de estar ahí, tratarnos también de contener, es bastante doloroso para uno, para uno como autoridad, para la gente también de los equipos. Es terrible, yo he estado en varios incendios, digamos, acompañando y por eso el mensaje es a la gente cortar sus pastos alrededor de sus casas si viven en el campo, si pueden hacer cortafuegos. Nosotros estamos acá haciendo muchos cortafuegos, no hacer fuego en lugares, no hacer fuego, o sea, está prohibido, prohibido hacer fuego. La gente no lo entiende. Imagínate, con las altas temperaturas, esto es como una chispita, pero queda el desastre en un 2x3. Entonces, también aquí, o botar una colilla de cigarro, qué sé yo, entonces aquí la gente tiene que entender, tiene que entender, y por favor, de verdad, el mensaje. Aquí murió un caballero, un adulto mayor que venía a ver a su familia, a pasar, a pasear, a pasarlo bien, a disfrutar de su gente, y murió, murió. O sea, el dolor que está sintiendo esa familia es tremendo, sus hijos. Entonces, cuesta ponerse esa empatía, obviamente, mientras uno no lo viva, cuesta ponerse en el lugar del otro. Todo el mundo lo siente, lo lamenta, pero estar ahí con la familia, viendo el sufrimiento, es terrible. Así que el llamado ese, tratar, no, no tratar, no hacer fuegos, no trabajar con elementos que generen chispas, y qué sé yo. Aquí hay una materia de investigación, ¿ya? También los vecinos están haciendo la denuncia que corresponde, porque por milagro no se quemaron las casas. Ha llegado mucha, mucha parcela, este es un sector totalmente de muchas parcelas, y mucha gente que vive ahí son de fuera de, no son de Petrof Camp. Se vinieron a vivir acá, producto de la pandemia, compraron las parcelas, y mira, terrible. Bueno, de eso le iba a preguntar. Entiendo que hay una persona detenida, un adulto de 61 años, ¿quién confesó, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, a la policía que él estaba con un galletero al momento que se genera el inicio de este siniestro? ¿Este antecedente usted lo tiene, alcaldesa? O sea, sí, pero formalmente así no lo tengo. Como te digo, eso es materia de investigación. Después, bueno, obviamente esa investigación está en desarrollo, es lo que se dice, es lo que se comenta, pero mientras no sea algo concreto, prefiero obtenerme a hacer algún comentario al respecto. En el caso de que esto sea efectivo de esta manera, ¿ustedes van a hacerse parte de lo que pueda ser una querella, considerando el riesgo que significó y el costo que también se tuvo respecto de la pérdida de una vida humana? Bueno, nosotros en este momento obviamente estamos en contacto hoy día con la familia, primero, una vez que pase todo este proceso angustioso, los vecinos sí se están organizando para hacer una querella y obviamente también estamos apoyando en ese sentido. Perfecto, perfecto. Alcaldesa, usted bien lo decía, no solo no hay que prender fuego, eso está prohibido, sino también el uso de ciertas herramientas como las que se ha mencionado, un galletero. Y también se hace mucha fuerza, se recomienda a las personas tener algunas fuentes con agua para poder hacer un primer ataque a un incendio que después en propagación ya casi es imposible contenerlo. Correcto, o sea, a ver, el fuego es como el agua, ya, con mucha facilidad en esta época, con vientos también que van cambiando y con las altas temperaturas es impresionante cómo va avanzando la rapidez en que avanza. Una chispa, una chispa tú no la de repente, si no te das cuenta, no la puedes controlar en segundos, en segundos, y ves que ya después está todo quemado. Entonces, usar un galletero en un pasto seco con alta temperatura o hacer fuego, quemar basura, quemar rastrojos, todo eso hay que tener las precauciones hoy día, digamos, para, no está, bueno, hoy día está prohibido, está prohibido hacer eso. Entonces, imagínate 58 hectáreas quemadas, gracias a Dios, bueno, aparte de este desgraciado accidente que lo lamentamos en el alma, que podría haber sido peor. Yo veía a los vecinos desesperados con sus maquinarias, llegaron mucha gente del sector, del lugar, apoyar, y lo que ayudó mucho, obviamente, fue la rápida reacción de CONAF con los helicópteros. Como estaba el río al lado, era más fácil poder sacar agua con los helicópteros que con el avión que había que ir a llenar la maquiegue, qué sé yo. Así que igual, muy agradecido de ello, y obviamente, como lo dije a los vecinos, por, pero también ahí es un riesgo, porque la desesperación, la adrenalina, puede pasar un accidente, en ese sentido, a cualquier persona que no sabe los manejos, digamos, de los incendios. Bueno, para nosotros ha sido complicado en esta, en una semana, tres incendios. Bueno, el primero fue 5 hectáreas, que en el sector de Loica, que también fue producto, digamos, de quemar basura, se produjo este incendio, y la mayoría, o sea, todos los incendios son provocados por la mano humana. Es muy raro un incendio que se provoque en forma natural. Bueno, nuestros seguidores están opinando, nos dicen, Patricio Jorquiera, mira, que cambié un poquito de tema, porque la verdad, es harto dramático y terrible lo que pasa en una comuna tan bonita como en Petrusquén. Me dice, señora alcaldesa, ¿qué se viene de bueno en la comuna de Petrusquén? ¿Algún festival, alguna feria costumbrista? Parece que este hombre conoce Petrusquén. Seguramente. Bueno, sí, se vienen cosas muy buenas. Hemos estado con muchas actividades durante la temporada estival, este sábado se viene el recorrido del tren Temuco-Pitrusquén-Temuco, que hace más de 15 años que no llegaba el tren. Este es un convenio que hicimos con EFE, del tren turístico. Se vendieron en una hora, se vendieron todos los tickets. En una hora, 1.400 tickets se vendieron. Así que, bueno, ya no nos quedan. Vamos a ver la posibilidad de seguir haciendo esto. Es impresionante el impacto que provocó. La gente está muy contenta. Así que, y bueno, y ese mismo día 28 y 29, se viene la gran truchada de Petrusquén, un evento que ya lleva 18 años. Hubiese cumplido 20 años, pero por tema de pandemia, obviamente no se hizo. Así que, 18 años con este hermoso evento de lo que es la truchada, que es organizada por el Club River Tolteño y, obviamente, apoyada por nuestra municipalidad. Un evento de pesca recreativa, pesca con devolución. Después, degustación de truchas, show, gastronomía, artesanía, muy bonito. Y esto se va a realizar en el Parque Isla Municipal de nuestra comuna, el día 28 y el día 29. A ver, ¿este fin de semana? Sí, este fin de semana. Ahí me ubico mejor. Vengo de vacaciones, entonces, los calendarios están perdidos. Este fin de semana, entonces, está esta actividad. ¿Sábado y domingo es la fiesta de la trucha o no? Sí, sábado y domingo en el Parque Isla Municipal. Ahí van a estar todas las señales para la gente que quiera venir, quiera llegar, hay zonas de estacionamiento, el lugar es precioso, es muy bonito, nuestro Parque Isla Municipal. Así que, en torno al río, obviamente, en torno a un pulmón verde, va a ser realizada toda esta hermosa actividad ya en su versión número 18. Mire qué bueno, entretenido. Siempre va a ser interesante ir conociendo las comunas, las actividades que van desarrollando, que las hacen con mucho esfuerzo los municipios, que los vecinos la esperan también y que permite que la gente pueda también salir de Temuco o venir de otras ciudades para ir a conocer el potencial que ustedes quieren mostrar ahí. Así que, qué bueno, alcaldesa. Con una mala noticia, llegamos a una buena y nos quedamos con esta condición, entonces, de actividades que tienen programadas para este fin de semana. Agradecer, Jacqueline, la gentileza que ha tenido la disposición a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana y recordar las advertencias que acabamos de decir por el tema de los incendios. Muy bien. Hay que ocuparse de eso, que les vaya bien. Chao, chao. 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 Chao.